Soluciones Inteligentes nace como una idea a partir de tres profesionales universitarios, expertos cada uno en sus áreas de práctica, que vi en el empresariado de la región una necesidad muy grande y es tener una asesoría que pueda ser integral, que cubra aquellas necesidades no solamente desde un ámbito legal, sino también tributario y también organizacional. Soluciones Inteligentes tiene más de 10 años de experiencia en la región y hoy en día tiene un portafolio de empresas que han confiado en nosotros y que han visto en sus organizaciones cómo ha disminuido el riesgo legal, cómo ha disminuido el riesgo tributario y cómo económicamente y socialmente son mejores para la región. Nuestra relación empresarial con la Cámara de Comercio del Huila ha sido de aliados estratégicos. Mutuamente nos hemos apoyado y hemos desarrollado temas interesantes de apoyo para el área empresarial del Huila. Entre eso, en pandemia hemos hecho capacitaciones, seguimientos a los empresarios en este tiempo tan difícil. Ha sido todo un tema de doble vía y de apoyo mutuo. En Soluciones Inteligentes encontrarás un aliado estratégico. Los esperamos.